Habitantes de un sector del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, denunciaron a una mujer que al parecer envenena a los perros de la zona porque supuestamente hacen sus necesidades fisiológicas en la terraza de su vivienda. La comunidad cansada de La Matanza la denunciaron ante la Policía Nacional. El video que circula en redes sociales fue grabado por un uniformado de la policía adscrito a la estación de dicho municipio quien manifiesta que la denuncia fue dada a conocer por los vecinos de la mujer quien en una actitud arrogante no se identifica ante las autoridades que se encontraban en su vivienda investigando el caso. En el video también se pueden ver trozos de carnes en el suelo los cuales asegura el policía tienen veneno. Muy buenos días, soy el patrullero de Erwin Pacheco de la Policía Nacional adscrito a la estación de policía La Jagua de Ibirico. ¿Es tan amable me permites tu documento de identificación o tu número de cédula? ¿Me haces el favor? Bueno, un documento que te identifique como ciudadana. No, nada. Aquí no. Si usted no me trae nada de aquí, usted para allá no se me pasa. Métate acá en el suelo. Aquí está. Un requerimiento policial donde los vecinos manifiestan que la señora está envenenando los perros. Aquí se ve donde tiene la carne envenenada en su casa manifiesta de que los perros se le hacen las necesidades aquí en su residencia y por ese motivo tomó la decisión de echar veneno en el jardín de la casa. Se le da una orden de policía que se identifique, manifiesta que no tiene documento de identificación, tampoco da el número de cédula, desobediendo una orden de policía, la cual está contemplada en la ley 1801, desobedeciendo la orden de policía. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.